Todo preparado ya para la salida de esta prueba Se dio la partida en la sexta válida, como siempre, muy mala para King Probability Este caballo da un margen de casi 50 metros de ventaja Viene por la parte central, King Vale, este es el que domina, King Vale Ahora por la parte de afuera, River One, está corriendo en el segundo lugar King Vale lo lleva Sarmiento En el tercero, viene avanzando por la parte de afuera, el callo inminente, está en la lucha, pasa al segundo En el tercer lugar, está quedando River One, Lord Trage, avanza por la parte interior, corre cuarto Luego Doctor Ebelio, posteriormente corre el ejemplar Torrentón, luego corre Don Alejandro Está quedando luego el caballo el letrado, posteriormente Sócrates, luego el caballo Mossad En 23-3, los primeros 400 metros, continúa King Probability en el último lugar King Vale dominándoles la competencia, inminente, corre en el segundo En el tercero, trata de avanzar por la parte interior Entraron ya a la recta final, está dominándoles la carrera, King Vale King Vale se perfila en punta con bastante ventaja, inminente, sigue en la locha, corriendo en el segundo Ahora tratará de avanzar Don Alejandro por la parte exterior, buscando el tercero Doctor Ebelio, corre en el cuarto, el letrado avanza en la balanda para el quinto lugar King Vale se viene, dominando en la secta válida para el 5 y 6 La atropellada de Doctor Ebelio, ahora por la segunda línea contra el caballo inminente Que corre segundo, dominando King Vale, King Vale en la delantera Sexta válida para el 5 y 6, les ganó la carrera a King Vale En el segundo lugar, arriba inminente, tercero Doctor Ebelio Cuarto, Don Alejandro, luego Gran Ramón Posteriormente el letrado, luego Papá Julio El caballo, la retrac El caballo, la retrac